Andrea Legarreta, conductora de hoy, se encuentra de viaje por Japón junto a su esposo, Eric Rubin, y sus dos hijas, Mia y Nina. En su cuenta de Instagram, Legarreta ha compartido algunas fotografías de su visita a Japón, cumpliendo sueños, escribió para acompañar las imágenes de sus recientes vacaciones. Dicen que viajar es cambiarle de ropa al alma. Almohadilla y sí, escribió en otra fotografía, a su paso por Kioto. La semana pasada, Legarreta fue tendencia al mostrar su sorpresa, en plena transmisión del programa hoy, cuando se enteró del sueldo de las secretarias bilingües en México. Te puede interesar, video, Andrea Legarreta se burla de sueldo de secretaria sorprende en redes parecido del hijo de Gloria Trevi con Sergio Andrade hija de Ricardo Arjón arroba suspiros y brillan Hollywood precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.